Formas de decir dinero en español. Tenemos palabras como perras, cuartos, duros y pasta. Pero de forma mucho más específica, utilizamos palabras como blanca en la expresión estoy sin blanca, que significa no tengo dinero. Primero, cuando nos referimos a los billetes y a las monedas, utilizamos la palabra efectivo. Por ejemplo, cuando compramos algo, nos preguntan si queremos pagar con tarjeta o en efectivo. Y tenemos finalmente la palabra chatarra, que hace referencia al dinero metálico, es decir, a las monedas. Si te ha gustado este vídeo sobre cómo llamar al dinero en español, danos un like y déjanoslo en la cajita de los comentarios.